La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero a lo lejos va muriendo la silueta de un potero un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes estamos una semana más en su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado Este programa es un programa especial bueno, todos los programas son especiales y hoy estamos aquí con la administradora de la Casa de la Cultura de Punta Arenas la señora Janina Ruiz Fernández Fernández Bueno, Hernández y Fernández tienen el mismo origen lingüístico entonces no hay problema Es del Solar de los Fernández Muy bien, pero hoy Janina no nos acompaña como actriz como lo hizo en algún otro programa ni nos acompaña también tampoco como conductora de este programa sino que hoy nos acompaña por un motivo especial y es que en este programa vamos a ver o vamos a anunciar una próxima exposición que se hará aquí precisamente en la Casa de la Cultura a partir del primero de septiembre y hasta el 2 de octubre de este año y es que todos ustedes saben que el mes de septiembre tradicionalmente se ha denominado el mes de la patria y para Punta Arenas, además de ser el mes de la patria pues es un mes especial porque se cumple un aniversario más de la fundación de la ciudad de Punta Arenas entonces el mes de septiembre es un mes de festividades y en estas festividades, pues Punta Arenas está totalmente involucrada El 15 de septiembre tenemos la celebración de la independencia patria que se dio allá el 15 de septiembre de 1821 El 17 de septiembre tenemos en este año 163 años de que Punta Arenas fue nombrada ciudad en 1858 por el entonces presidente de la república Juan Rafael Mora Porras y el 30 de septiembre de 1860 precisamente en suelo puntarenense en lo que hoy es la Plaza Mora y Cañas antiguamente Plaza de los Jobos allí fusilaron a este presidente de la república entonces Punta Arenas tiene tres motivos en septiembre para uno para celebrar la independencia la fundación de la ciudad dos y uno para conmemorar que es precisamente el fusilamiento de Juan Rafael Mora este por ese motivo se va a hacer en la Casa de la Cultura como ya les dije entre el primero de septiembre y el 3 de octubre esta exposición itinerante doña Yanina bienvenida muchas gracias por aceptar estar con nosotros hoy comentando esta exposición que vamos a hacer próximamente aquí en la Casa de la Cultura de la cual usted es la administradora muchas gracias don Manuel por permitirme la oportunidad de estar otra vez en su programa para nosotros pues siempre es un honor estar acá y mucho más pues para informar a la gente verdad la población a la comunidad punta arenense de las actividades pues que se van a ir realizando en conmemoración del mes de la patria quiero agregar que dentro de estas dentro de todas estas fechas que usted acaba de mencionar vamos a agregarle una más que es que la Casa de la Cultura también está de aniversario la Casa de la Cultura de Punta Arenas cumple el 7 de septiembre 44 años de su creación la Casa de la Cultura se creó por decreto ejecutivo el 7 de septiembre de 1977 y pues se une a las actividades verdad importantes en Punta Arenas ya que pues ya tenemos 44 años de existir como un órgano es concentrado el Ministerio de Cultura y Juventud por supuesto este y de bueno Yanina está como siempre verdad adelantándose a los acontecimientos y pues este les voy a anunciar que así como señala la señora administradora de esta Casa de la Cultura bueno 44 años de existir como Casa de la Cultura pero próximamente vamos a tener un programa en el cual pues Doña Yanina volverá a ser invitada donde vamos a contar y donde vamos a mostrar fotografías donde vamos a hablar de la historia precisamente de esta Casa de la Cultura porque como ella lo acaba de señalar hace 44 años se creó la Casa de la Cultura pero resulta que este edificio donde funciona la Casa de la Cultura y donde nos encontramos en este momento no siempre fue Casa de la Cultura ni fue creado hace 44 años este edificio tiene una historia más larga verdad y precisamente vamos a dedicarle un programa en Noches de Cultura para hablar de este edificio Doña Yanina de ver fotografías históricas de este edificio de ver qué era este edificio antes de esos 44 años que tiene de ser Casa de la Cultura y precisamente bueno este un motivo más para en este mes de la patria pues celebrar en Punta Arenas este mes de septiembre si correcto hablando un poco entonces porque ya me regañó por haberme adelantado hablando un poco sobre la exposición esta exposición pictórica está compuesta por fotografías y este por ilustraciones y documentaciones que datan de mediados del siglo XIX normalmente todos los años la Casa de la Cultura de Punta Arenas en una coordinación que ya tenemos de mucho tiempo con el Museo Histórico Cultural Juan Santa María de Alajuela que es otro órgano concentrado del Ministerio de Cultura nos hemos dado la tarea de todos los meses de septiembre poder traer a la comunidad de Punta Arenas esta exposición normalmente siempre son diferentes el Museo Histórico tiene muchísimas colecciones sobre es a lo que ellos se dedican y esta exposición sobre don Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla es otra nueva recopilación de información en otro formato que el Museo Histórico Juan Santa María muy amablemente le regala a la Casa de la Cultura y a Punta Arenas para que pueda visualizarse en un mes pues completo claro que sí esta exposición es una exposición itinerante correcto que ellos la gente del Museo de Juan Santa María ha titulado Mora y Cañas y pues es un esfuerzo conjunto como usted bien lo señala entre la Casa de la Cultura y el Museo Juan Santa María que se presentará en Punta Arenas este y qué vamos a presentar o qué puede venir el público a ver en esta exposición bueno les cuento que se van a exponer algunos maniquíes este vestidos a la usanza de la época para que las gentes que vengan a la exposición principalmente las gentes pequeñas puedan conocer los trajes de la época cómo vestían los costarricenses allá de del siglo 19 1840 1850 1860 también este se van a exponer como lo ha señalado la señora Janina algunas pinturas este principalmente referentes a los héroes a los próceres de la campaña de 1856 de 1857 y también algunas pinturas de los acontecimientos por ejemplo este se van a presentar se va a exponer un óleo de Juan Rafael Mora Porras este hecho en 1925 por el pintor español Tomás Povedano de Argos de Arcos este que nació en España en 1847 y murió aquí en Costa Rica en 1943 y que tiene algunas pinturas este en el teatro nacional también se va a presentar un óleo de José María Cañas Escamilla otro de los próceres de esta campaña nacional se va a presentar un óleo de Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla todas estas imágenes ustedes van a estarlas viendo en este programa de Carlos Aguilar Durán galardonado con la medalla de oro de la Comisión del Bicentenario Morista el premio Florencio del Castillo y el premio Áncora de la Nación una de sus obras más representativas se encuentra en el Parque de Alajuela y es un mural de 40 metros por 6 metros de altura titulado Cuando la Patria ardió pues un óleo de Juan Rafael Mora Porras y de José María Cañas Escamilla de este pintor lo van a estar ustedes lo van a poder ver aquí en la Casa de la Cultura en esta exposición también se van a presentar cuatro pinturas históricas que vamos a proceder a verlas aquí en este momento una de ellas que se llama Paso por el Río Barranca de las Tropas del Gobierno del italiano Lorenzo Fortino quien la pintó precisamente allá por el año de 1860 y es que precisamente las tropas del gobierno bueno tuvieron que venir de San José y tenían que pasar por la región de Esparza y la región de Cabezas actualmente ese paso por el río Barranca para enrumbarse hacia la lengüeta de arena otra de las pinturas que podemos ver en estos momentos es el campamento de las tropas del gobierno en la Chacarita de un pintor no identificado y después vamos a presenciar la marcha de las tropas del gobierno sobre la trinchera de la angostura también sin este pintor identificado y finalmente un detalle del combate de la angostura de Punta Arenas del mismo pintor italiano Lorenzo Fortini que este naciera en Italia a más o menos hacia 1839 y nos presenta en este cuadro este este esta este combate entre las tropas del gobierno y los que estaban atrincherados en angostura que era el grupo morista que acuerpaba que defendía a don Juan Rafael Mora Porras también como señaló la compañera Yanina estarán expuestos algunos documentos e ilustraciones de mediados del siglo 19 o sea va a ser una exposición muy interesante Yanina si este en realidad es toda una secuencia histórica de hechos que normalmente lo vemos cada año sin embargo el museo histórico Juan Santa María ha tenido la capacidad de poder dar siempre este tipo de exposiciones con otros matices el hecho de poner este pinturas realizadas por estos artistas óleos y demás nos da una apertura de todo lo que todo lo de la campaña nacional ha generado a nivel histórico dentro de toda la documentación que se tiene también la influencia de lo que fue la campaña nacional en la institución institucionalidad del país todo lo que tuvo que ver lo que es la historia de don Juan Rafael Mora Porras del general José María Cañas Escamilla su relación como familiares y toda la influencia política que hubo de don Juan Rafael Mora por qué tuvo que irse por qué regresó y al final por qué fue fusilado todo ese tipo de detalles se dan dentro de esta exposición como usted lo mencionó es una exposición itinerante de carácter educativo y formativo sí y entonces pues la casa de la cultura que uno de los objetivos que tiene pero que que tal vez la gente no lo sabe es enseñar es parte de la didáctica cultural ¿verdad? que se tiene que se tiene y que pues estamos abocados a eso y entonces pues esta exposición los estamos invitando a todos y a todas para que vengan para que traigan a sus hijos ¿verdad? por supuesto se van a respetar los protocolos que dicta el ministerio de cultura y entonces estamos invitándolos muy cordialmente para que entre el primero de septiembre y el tres de octubre no dejen de visitar la sala de exposiciones de la casa de la cultura vamos a ir a un corte comercial y estamos regresando para hablar de más de esta exposición les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más estamos de regreso en su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado seguimos hablando aquí en la Casa de la Cultura con la señora administradora de esta casa sobre esta exposición itinerante que vamos a tener a partir del 1 de septiembre y hasta el 3 de octubre sobre los próceres de la patria Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla Don Manuel me gustaría como agregar a esto y a lo que usted dijo en el segmento anterior que las personas que estén interesadas en traer a grupos a esta exposición que lo coordinen a nivel de la oficina administrativa de la Casa de la Cultura no sé si podemos dar los números de teléfono al 2661-1394 con la señora Jorleni Vázquez ustedes pueden llamar por teléfono y coordinar no vamos a tener grupos de más de 10 personas ¿verdad? para cumplir con los protocolos establecidos pero sí podemos trabajar con grupos de 10 en horarios que se puedan definir para que pues no choquen ¿verdad? podríamos recibir no sé hasta 5 grupos por día durante la exposición mientras la exposición esté aquí en la sala Miguel Gómez Doninelli podemos coordinar con los centros educativos para que nos puedan hacer algún tipo de visita para que pues puedan presenciar y puedan leer y como dijo don Manuel esto es de carácter educativo y parte de nuestro desarrollo y parte de los objetivos que tiene la Casa de la Cultura es ese por lo tanto invitamos a todos los profesores de sociales instamos a la a la dirección regional de educación en el área de sociales para que si se puede coordinar para que no perdamos la oportunidad de ver una exposición tan maravillosa como la que vamos a tener en septiembre bueno y para agregar a esto que está señalando doña Yanina este pues nada mejor que la asesora regional de estudios sociales que precisamente según entiendo es una de las seguidoras de este programa entonces invitar a la señora Marta Quesada Elizondo asesora de estudios sociales este que pues tal vez pueda coordinar con profesores de estudios sociales de distintas instituciones de secundaria o de primaria inclusive para que puedan coordinar con la casa de la cultura y traer a estudiantes a esta exposición correcto don Manuel bueno parte de lo que estamos hablando es que esta exposición trae todo lo que es una documentación trae todo lo que tiene que ver como con una serie de actividades o procesos que se dieron durante la campaña nacional aquí vamos a hablar un poco sobre eso entonces podemos tal vez empezar por entrar en detalle de la campaña nacional sus generalidades y por qué porque por ahí estábamos viendo que muchos de los historiadores dicen que eso se llegó a convertir en una suerte de guerra de independencia para nuestro país ok bueno este primero que nada Janina y y el público que nos está que nos honra siempre con su sintonía este está bien para para hablar de esa suerte de de conversión de la campaña en una guerra de independencia tendríamos primero que entender qué fue la campaña de mil ochocientos cincuenta y seis y de mil ochocientos cincuenta y siete tenemos que la campaña fue un enfrentamiento bélico un enfrentamiento guerrero verdad este por un lado bueno un enfrentamiento siempre se da entre dos partes por un lado estaban las las tropas los ejércitos centroamericanos los ejércitos de nuestros países centroamericanos hay que entender que para ese momento verdad este los países centroamericanos no eran repúblicas todavía totalmente independientes porque formaban una confederación verdad de estados federales este cuya capital estaba más o menos en guatemala verdad y entonces este se enfrentaron los ejércitos de cada uno de los países contra los filibusteros venidos la mayoría de estados unidos y alguno que otro de la gran bretaña la capitanía general de guatemala es de lo que me está hablando más o menos es ese como el compendio de países después de la independencia después de la independencia surge la república federal centroamericana que estaba formada por precisamente guatemala honduras el salvador nicaragua y costa rica verdad si este entonces estas todavía no tenían este esa característica de país completo como lo tiene lo tenemos hoy verdad igualmente a lo interno de cada uno de estos países en estos momentos había grupos que querían la unión de centroamérica y había otros grupos que querían la total independencia o sea que cada que costa rica fuera un país que nicaragua fuera otro el salvador otro y así verdad entonces había grupos unionistas que querían esta unión y había grupos digamos que separatistas verdad o nacionalistas que querían la este nacionalidad la independencia total de cada una de de estas provincias verdad este precisamente estos conflictos o estas dificultades para para gobernarse digamos para integrarse fueron aprovechadas por los filibusteros y fueron aprovechadas por la gente de Estados Unidos también hay que decir aquí que nicaragua que el grupo liberal de nicaragua este había pedido ayuda fíjese usted Janina había pedido ayuda a los filibusteros y les había facilitado de alguna manera el ingreso a nicaragua y a centroamérica verdad ahora porque los Estados Unidos aprovecharon toda esta situación aquí hay que hablar de algo que desgraciadamente muchas personas desconocen verdad y es importante porque nos ayuda a entender la razón de por qué estos filibusteros querían adueñarse de estos territorios y es una ideología que se llamó o que se ha llamado en los documentos históricos el destino manifiesto la ideología del destino manifiesto y en qué consiste esta ideología del destino manifiesto bueno para entenderla quizás podríamos hasta irnos muy atrás hasta la parte el texto bíblico imagínese si nos tendríamos aquí atrás para hablar del texto bíblico resulta que cuando nosotros leemos la biblia vamos a encontrar que la biblia principalmente el viejo testamento nos habla de un pueblo israelita y nos habla de que este pueblo israelita es el pueblo escogido por Dios y los israelitas no sólo lo manifestaron en el texto bíblico sino que se lo creen ellos son el pueblo escogido por Dios pues bien esta idea que surge allá en hace tantísimos tantísimos años tantísimos siglos pues es retomada por los estadounidenses fíjese que interesante cuando los primeros colonos llegan a lo que hoy es Estados Unidos proveniente de Inglaterra y proveniente de Escocia este empiezan a fundar una idea de que ellos son el pueblo escogido por Dios para enrumbar para conducir a todos los pueblos bueno para creerse eso tiene que uno tener un ego muy elevado verdad y pues a ellos parece que este ego les sobra y entonces pues este ellos empezaron a gestar esto verdad luego ya más adelante se institucionaliza digámoslo así en Nueva York este esta idea y entonces ellos empiezan a adueñarse de una serie de territorios verdad con la idea de ser de ser ese pueblo escogido por Dios y que tiene este la misión de conducir a los demás pueblos de organizar a los demás pueblos de decirles cómo se gobiernen esta es la idea y entonces este por eso entran los filibusteros se aprovechan claro del mismo desorden que había en esa época de gobernabilidad exactamente a partir de 1821 que es la independencia y que entonces estas cinco repúblicas se independizan de España se esperaría que entre ellas se acomoden y se gobiernen a la perfección pero resulta que esto no sucede tan así y entonces es cuando esta gente los filibusteros que son como los guerreros de esta de este destino manifiesto entonces se aprovechan y dicen bueno tienen problemas de gobernabilidad tienen problemas para ordenarse tienen problemas para para ordenar su casa bueno nosotros nosotros les ayudamos porque nosotros fuimos el pueblo escogido por Dios para hacer eso no solamente querían ordenar sino tener el control total por supuesto ahora ese creerse escogido por Dios bueno pienso que es una una estrategia para apoderarse políticamente de otros territorios por supuesto pues que en estos momentos verdad por más religiosidad que alguien pueda tener ya decir bueno Dios me escogió para esto a mí específicamente a mi pueblo bueno ya este es un poco difícil de creer pero esto fue verdad lo que motivó a los filibusteros y lo que los va a motivar más adelante por ejemplo en 1898 para entablar una guerra contra España y apoderarse de Puerto Rico y este apoderarse de Cuba que fueron las últimas provincias de ultramar que perdió precisamente en 1898 España verdad precisamente por esa idea que tenían los estadounidenses de que ellos tenían que ser los apoderados generalísimos de todos verdad si aprovechándose un poco verdad del desconocimiento de también de la falta como de de carácter verdad en ese entonces tal vez los gobernantes por eso digamos es a partir de aquí que entra en juego don Juan Rafael Mora claro este cuando estos filibusteros son llamados por los liberales nicaragüenses para que vengan a unificar nicaragua verdad es cuando don Juan Rafael Mora por aquí en Costa Rica con un pensamiento muy diferente este entonces siente el peligro siente que Costa Rica a pesar de ser independiente pero allá ya vamos a ver por qué todavía no era tan independiente este entonces necesita ir a la guerra y ahí viene su primera proclama su llamamiento a la guerra pero este aquí el tiempo nos este nos gana como siempre y es que los hechos históricos pues hay que irlos contando despacio para que la gente los entienda bien verdad y entienda toda una serie de procesos que hubo verdad que muchas veces cuando estamos en los colegios y todo pues esto no se cuenta si se ve de manera muy general muy general verdad y entonces es importante vamos a ir a un corte comercial por esas cuestiones del tiempo y ya estamos de regreso para continuar con esta interesante historia les habla la doctora jana diermisen rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de radio puerto tv yo soy mario hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice punta arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de punta arena y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia estamos de regreso en su programa noches de cultura con manuel alvarado estamos hablando de precisamente este los pormenores de esta campaña nacional de 1856 y de 1857 don manuel me dejó una pregunta en el aire acuérdese acuérdese que en la anterior cuando empezamos a hablar de esto y de las generalidades de los inicios de lo que fue la campaña nacional le hablaba yo que según varios historiadores este el evento de la campaña nacional se llegó a convertir en una suerte de guerra de independencia pero no me la contestó tal vez podríamos puntualizar ahí por supuesto este sí claro si alguien si algún costarricense ahora le dicen que este la campaña de 1856 y de 1857 se convirtió en una suerte de guerra de independencia en una suerte de de épica nacional pues claro alguien diría bueno pero es que la independencia de Costa Rica fue el 15 de septiembre de 1821 no en marzo de 1856 en abril del 56 ni en diciembre del 57 y es lo siguiente Janina este cómo le llega a Costa Rica la independencia bueno recordemos que la capitanía de Guatemala declara la independencia a España el 15 de septiembre de 1821 las otras provincias de esta capitanía de Guatemala no saben de esta independencia hasta ese 15 de septiembre se hace se redacta el acta de independencia las actas son muy importantes ¿verdad? se redacta el acta de independencia la firman y envían una copia a cada una de las naciones involucradas en el proceso independentista en este caso las cinco repúblicas a Costa Rica esta acta de independencia llega mes y una semana después en octubre de 1821 y cuando llega el gobernador de Costa Rica del momento toma el acta y lee bueno y somos independientes ¿y ahora qué hacemos? yo me imagino que cuando este gobernador y estos costarricenses ven esto y les dicen bueno son independientes sería algo parecido como que a usted a un hijo que cumpla 18 años le diga de la noche a la mañana papito es libre váyase no lo quiero más aquí entonces aquel muchachillo de 18 años va a decir bueno y ahora no tengo de dónde vivir no tengo quien me mande ¿qué hago? y eso me imagino que pasó y por eso fue Yanina aquella famosísima frase esperemos a que se aclaren los nublados del día claro es decir esto está oscuro ¿qué hacemos ahora? entonces la independencia ¿qué le quiero decir con esto Yanina? que la independencia le llega a Costa Rica sin que la espere sin que haya luchado por ella le llega como una suerte de regalo del cielo le cayó en el momento que menos lo esperaba cuando si nosotros por ejemplo vemos la historia de México de toda la guerra independentista de todas las personas que cayeron que murieron que sacrificaron sus vidas por esta guerra de independencia el cura Miguel Hidalgo y Costilla por ejemplo este si vemos la historia de la independencia de Argentina entonces fueron países que lucharon que hubo guerra que hubo sacrificio que hubo sangre de sus de sus pobladores de los pobladores de aquellas regiones por lograr la independencia en Costa Rica no hubo nada de eso y curiosamente para una nación que se forma para una nación que se consolida esa lucha esa hermana y conforma lo que va a ser la nacionalidad esa lucha era necesaria y no se dio en 1821 por lo tanto cuando Juan Rafael Mora Porras llama al pueblo y lo invita a luchar lo invita a tomar las armas unas armas rudimentarias si las comparamos con las armas de los filibusteros es que tal vez alguien piense que que las armas de los filibusteros eran rudimentarias como las nuestras no pensemos que ellos venían de un Estados Unidos que que desde el primer momento fue Estados Unidos y también tenían el apoyo de Inglaterra que era una potencia comercial en Europa entonces pues las armas de ellos para el momento eran sofisticadas no vamos a decir que eran sofisticadas para hoy pero si para ese momento y en cambio pues los costarricenses si tenían armas si ahora más adelante podríamos hablar de uno de los pecados de Juan Rafael Mora este pero este no eran no las podíamos comparar verdad con con estas otras y entonces en este momento es que surge precisamente en en el pueblo costarricense esa esa idea o empieza a surgir esa idea de nacionalidad ese sentimiento de que somos una nación y de que debemos este identificarnos y luchar juntos para mantener estos privilegios que tenemos como nación y de ahí que era lo que usted apuntaba que los historiadores hayan señalado que la campaña de 1856 se convirtiera en una suerte de guerra de independencia por eso don Manuel en los apuntes que yo tengo dice que la campaña nacional ha jugado un lugar central en la conformación de la identidad nacional costarricense y en un hito en la historia del país porque permitió permitió el afianzamiento de la soberanía estatal en el territorio costarricense o sea lo que estamos hablando exactamente o sea se tenía que pasar por eso para que para que se reaccionara de alguna manera vamos a ver es interesante la historia de este país es interesante porque si la comparamos con las historias de los otros países centroamericanos y latinoamericanos vamos a ver que en Costa Rica bueno alguien puede decir bueno en Costa Rica nunca pasa nada verdad no de hecho se han pasado muchas cosas pero no al estilo de las que pasan en otros países de las guerras de las revoluciones de los golpes de estado verdad que se yo de las dictaduras tan 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 a flor de piel en la historia de los países latinoamericanos verdad casi que podríamos decir que la historia de Latinoamérica es la historia de las dictaduras este Costa Rica si siempre se ha mantenido por no sé qué situación especial se ha mantenido un poco al margen de todo esto pero precisamente ese mantenerse al margen es el que de alguna manera ha ido marcando la personalidad del tico verdad ese no querer meterse en nada eso de que todo nos resbala eso de que llegamos a la hora del burro verdad que es la hora tica la hora del burro este eso es parte de que no apreciamos lo que tenemos o de que lo que tenemos no nos ha costado de alguna manera ve y es precisamente eso la independencia nos llegó así nos llegó una notita un rollito de papel que traía un correo de mulas que venía desde guatemala y abren la nota y somos independientes y esto y ahora que hacemos con que se come esto que esperemos a que se aclaren los nublados del día no 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 hagamos mucho revuelo no tiremos las campanas al vuelo porque no sabemos cómo es esto entonces claro cuando don Juan Rafael Mora siendo presidente de la república se da cuenta de la situación que está en Nicaragua de los filibusteros que están entrando a Nicaragua que están siendo permitidos por los mismos nicaragüenses por un grupo de ellos y entonces él dice bueno pero si ya están aquí este también por ahora más adelante podemos hablar de la vía del tránsito que en un momento dado también está amenazada ahora podemos hablar de qué es la vía del tránsito y este entonces don Juan Rafael Mora este dice no aquí hay que hacer algo y entonces es cuando llama a los costarricenses a tomar las armas vale que creo yo es mi opinión vale que en aquel momento pues había este costarricenses que se atrevieron a hacerlo quién sabe hoy quién sabe hoy si nos atreveríamos verdad o diría no no hay que cada uno ve a ver qué hace se habla de que se puso a prueba la institucionalidad entre 1856 y 1857 por supuesto la institución de ser un país la institución de ser un país autosuficiente que se podía gobernar a sí mismo que podía luchar por su sistema ya desde el principio un sistema democrático verdad este que se ha ido perfeccionando poco a poco a lo largo de la historia pero ya desde el principio estaban las bases de esa institucionalidad y de la constitución Don Braulio Carrillo que en su gobierno que tuvo que ver con toda esta institucionalidad de la que hablamos bueno en el momento de Braulio Carrillo se necesita una mano dura y precisamente Braulio Carrillo va a tratar en su gobierno de esta mano dura porque este como le le digo hay que hacer entender a este pueblo y hay que hacerlo hay que concienciarlo hay que concienciarlo de este la la necesidad que tiene de de mantener esto verdad entonces claro estos primeros gobiernos después de de Don Juan Rafael Mora este van a tener precisamente la tarea de consolidar ese legado de nacionalidad de identidad nacional que viene precisamente de esta campaña de 1856 ahora bien esta campaña para digamos terminar el panorama histórico de la campaña tiene dos partes dos periodos verdad podríamos decir dos periodos uno va de marzo a abril de 1856 y el otro es de diciembre de 1856 a marzo de 1857 en el primer periodo el objetivo de los costarricenses el objetivo que se propuso Don Juan Rafael Mora fue tratar de defender a Costa Rica defender la libertad la democracia la institucionalidad costarricense de estos filibusteros y también de ayudar a Nicaragua a salvarse por eso esta primera etapa de la campaña se da en Costa Rica Santa Rosa en la hacienda de Santa Rosa en Guanacaste y en Rivas ¿verdad? pero la segunda campaña que es entre diciembre del 56 y marzo del 57 se va a dar en la zona norte de Costa Rica y casi nunca nadie menciona esto ni se asocia con la campaña siempre se habla de Rivas de Santa Rosa y nada más se da en lo que hoy es San Carlos en esa zona de San Carlos para defender la ruta del tránsito y el río San Juan pero para esa segunda esa segunda parte que era como liberar a Nicaragua este entiendo ¿verdad? que cayó la epidemia del cólera en la primera parte en la primera parte no se logra el objetivo completo porque viene la epidemia del cólera claro pero vamos a ir a un corte comercial Janina tenemos que hacerlo y ya estamos de regreso no se vayan no se despeguen ya regresamos con Noches de Cultura les habla la doctora Ana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia estamos de regreso estamos de regreso en su programa Noches de Cultura ya estamos llegando al final de este programa y pues aún no hemos abarcado toda la temática que teníamos así que desde ya los vamos a invitar para que vengan a la exposición itinerante Mora y Cañas y ustedes ahí van a conocer todo lo que aquí no vamos a poder contarles Doña Yanina Quedamos Don Manuel en la parte donde las tropas tuvieron que replegarse por lo de la epidemia del cólera A usted le gusta como encauzarme ¿verdad? Cuando yo me desvío usted me jala Sí Exactamente es porque para que no perdamos el hilo Ah ok Entonces no sé si podemos seguir para ya ir finalizando con lo que es la segunda campaña y la más importante Sí este claro la primera campaña la primera parte de la campaña del 56 era este defender la institucionalidad de Costa Rica y por supuesto a Nicaragua también pero el objetivo no se llega a a terminar de la mejor manera porque las tropas este costarricenses se enferman del cólera Morbus que era una epidemia de aquella época ¿verdad? Inclusive este para para todos ustedes contarles que Punta Arenas tuvo ha tenido tres cementerios no el de la Chacarita el actual es el último pero uno de estos cementerios que tuvo Punta Arenas fue precisamente el llamado el cementerio del cólera y precisamente en ese cementerio estuvo por un día o dos días el cuerpo de Juan Rafael Mora Porras medio enterrado ¿y qué pasó con ese cementerio? bueno este cementerio estaba más o menos en dirección del mercado actual un poquitito más hacia allá pero al lado del estero bueno después este cementerio fue desechado porque el agua ¿verdad? este que que ha tenido una gran influencia una gran acción erosiva empezó a sacar los huesos y pues era normal ver pedazos de esqueleto flotando cuando la marea subía ¿y se le llamó del cólera? se le llamó del cólera porque ahí hubo muchos este soldados y gente que murió por esta epidemia ¿verdad? se llevaba a este cementerio los entierros en ese momento este es interesante eran hechos en embarcación en bongos la gente iba en bongos a dejar al cadáver ¿verdad? y luego regresaban ¿y el segundo cementerio? el otro cementerio se llamó el cementerio de la isleta y estuvo más o menos frente a lo que hoy es todavía está la isleta ahí el Yacht Club de Punta Arenas ahí hay unas unas embarcaciones unos yates bonitos ahí estuvo ese segundo cementerio que también se cerró precisamente por la misma situación y luego ya se este la municipalidad o la corporación municipal como se llamaba en esa época pues ya llegó a lo que hoy es la Chacarita ¿verdad? este y tiene el cementerio de ahora que por cierto ya está bastante lleno muy bien pero este para terminar ahora ya nos quedan muy muy pocos minutos decirles que la segunda parte de esta campaña de 1857 se dio en la zona norte como ya les dije y su objetivo era defender la vía del tránsito proteger esta vía del tránsito o canal de Nicaragua pues siempre hemos oído hablar del canal de Panamá pero nunca nos imaginamos del canal de Nicaragua y pensando este si visualizamos la geografía de este país pues vamos a ver primero que es el más grande de Centroamérica es el más ancho de Centroamérica entonces pues hacer un canal por Nicaragua pues sería de muy poca conveniencia sin embargo la frontera natural entre Costa Rica y Nicaragua la constituye el río San Juan y el río San Juan desemboca precisamente en el Atlántico entonces por ahí se puede entrar el río San Juan es navegable se puede entrar por el río San Juan y el río San Juan llega hasta el Golfo hasta el lago de Nicaragua y del lago de Nicaragua a la costa del Pacífico es un brinquito entonces sería ese brinquito entonces fíjese eso era la ruta del tránsito ¿verdad? los barcos que venían de Nueva York para llegar hasta California al otro lado la costa este la costa oeste de los Estados Unidos pues entraban precisamente por la vía del tránsito y llegaban fácilmente esto significaba para los Estados Unidos una gran economía en su transporte una vía totalmente abierta para traer para comerciar sus productos todo eso ¿verdad? y entonces por supuesto que los filibusteros querían aprovechar que los habían llamado en Nicaragua para adueñarse de esta vía del tránsito iban a afectar a Nicaragua por supuesto pero también dado que el río San Juan forma esa frontera natural de Costa Rica pues también la patria la soberanía patria iba a ser afectada y entonces pues aquí es donde este don Juan Rafael Mora también con una una mente muy visionaria ve se anticipa a las acciones y dice no esto hay que pararlo esto hay que defenderlo y entonces es ahí donde termina esta segunda parte de la campaña ahora bien este tal vez ya para finalizar decirles a a quienes nos escuchan a quienes nos ven que pues como toda como todo ser humano la figura de don Juan Rafael Mora y esto está muy estudiado por eminentes historiadores nacionales pues tiene también su lado oscuro verdad este pues nadie es una monedita de oro este para caerle bien a todo el mundo y pues todas las personas tenemos una parte oscura y una parte clara verdad como decía el escritor cubano Alejo Carpentier tenemos nuestra arpa y nuestra sombra verdad entonces pues este eso era don Juan Rafael solamente como tal vez un minuto ya nos queda menos tal vez menos del minuto la batalla de la trinidad si ya para hablar de esto Yanina es así eso es 22 de diciembre de 1856 lograron tomar la parte de de esa ruta de la ruta de la de esta del río San Juan verdad la ruta del tránsito el camino del tránsito es parte de esta defensa verdad que se hace este por esta nacionalidad porque si no pues hubiéramos quedado muy mal con los Estados Unidos ahí pero desgraciadamente ya las señas son muy necias muy insistentes y nos tenemos que despedir no sin antes agradecerles y recordarles la bueno que le den like que me gusta a la página a Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión y también invitarlos a la exposición itinerante Mora y Cañas muchas gracias buenas noches la tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero a lo lejos va muriendo la silueta de un potero un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro y las olas con sus tumbos acompañan este coro e o e o e o e o e o a e o e o e o e o a